La secretaria de Ciencia y Participación del PSOE, María González Veracruz, ha asegurado este martes que no está previsto que el partido convoque de nuevo a su máximo órgano de dirección, el Comité Federal, para cambiar su decisión de votar no a una investidura y gobierno de Mariano Rajoy, que es una posición clara y firme según sus palabras. Ha criticado que los populares apelen a la responsabilidad del PSOE para desbloquear la situación política cuando el Partido Popular, en la pasada legislatura, mantuvo su postura en contra del acuerdo firmado entre los socialistas y ciudadanos, lo que, según González, llevó a nuevas elecciones. Se exige una posición de respeto que el PP no tuvo con Sánchez en la pasada legislatura, ha destacado. Así pues, ha emplazado a Rajoy a buscar apoyos en otras formaciones políticas gracias a las que consiguió la presidencia de la Mesa del Congreso en referencia a los partidos nacionalistas y entre las que no estuvo el PSOE. En su opinión, los populares no pueden buscar el apoyo en quienes no piensan como ellos.